¡Hola a todos y a todas! Bienvenidos de vuelta al canal. En el vídeo de hoy voy a explicar una aplicación de álgebra linear que no te esperarías. A no ser que hayas hecho un curso de álgebra linear, entonces a lo mejor sí. Esta aplicación de álgebra linear no es nada más ni nada menos que hacer cálculo diferencial e integral usando álgebra linear. En particular usando matrices. Esta es una manera muy eficiente de tomar derivadas integrales de polinomios en particular. Y si no me equivoco es la manera que usan los ordenadores para calcular las derivadas de los polinomios porque es muy rápida y muy eficiente. Entonces, para explicar esto tenemos que repasar primero las bases de álgebra linear. En particular tenemos que revisar qué es un espacio vectorial. Tenemos que repasar qué son las bases de un espacio vectorial, qué es una matriz, cómo se define una matriz y entonces ya podemos pasar al ejemplo en particular que queremos hacer. Entonces, un espacio vectorial es un conjunto de vectores. Entonces aquí si venís de secundaria o del bachillerato o no estáis haciendo un grado en matemáticas o en ingeniería tendréis una mala percepción de lo que es un vector. Porque normalmente en secundaria os dicen que esto es un vector, una flecha con dirección y magnitud. No, eso no es un vector. Eso es un ejemplo de un vector, pero no es necesariamente siempre todos los vectores son así. Un vector, vamos a denotarlo como v, como una rayita, y es un elemento de un espacio vectorial v mayúscula. Un espacio vectorial es un conjunto de vectores tal que estos satisfagan unas condiciones, las cuales son linearidad. Es decir que para todos los escalares alfa y beta de un campo, de un campo base F, que es el campo que se dice al que pertenece el espacio vectorial, tenemos que, vamos a, voy a escribir esto otra vez. Es el conjunto de vectores tal que para todos los vectores, esto es una definición un poco recursiva, no es la mejor. Por favor, para todos los vectores, para todos los vectores V, W, en V, tenemos que, para todos los escalares alfa y beta, en el campo base F del espacio vectorial, tenemos que alfa V más beta W también pertenece al espacio vectorial. Esto es una buena definición de un campo, de un espacio vectorial, aunque es una definición recursiva. Pero bueno, entonces, un ejemplo de un espacio vectorial, el más sencillo y es el que os enseña en secundaria y el que todos usáis cuando pensáis en un vector, R2. R2 es un espacio vectorial, porque tú tienes cualquier vector en R2, que son las flechitas que os imagináis, si las sumáis y las multiplicáis por un escalar, estáis otra vez en R2. Bueno, entonces R2 es un espacio vectorial. Vale, esta es la definición de un espacio vectorial. Entonces, todos los espacios vectoriales tienen lo que se llama unas bases. Y unas bases son un conjunto de vectores cuyo alcance es el espacio vectorial entero. Y con alcance, no estoy seguro si esta es la palabra correcta en castellano, en inglés es span. Voy a usar la palabra span. El span, o el alcance, de un vector V y W es el conjunto de vectores X, tal que X se puede expresar como una combinación linear de V y W. Donde alfa y beta pertenecen al campo base. Entonces, una base que voy a llamar esta V caligráfica, la base V de un espacio vectorial, es un conjunto de vectores, potencialmente N vectores. Tal que, para todos los vectores, en el espacio vectorial V, V se puede representar como la suma de un escalar por un vector en la base. Esta es la definición de las bases de un espacio vectorial. Entonces, en el ejemplo de R2, las bases de R2, que se suele llamar la base estándar, simplemente es el conjunto de vectores 1, 0 y 0, 1. No es la única base, hay otras bases. Pero, podéis comprobar que todos los vectores de R2 son una combinación linear de estos dos vectores. Entonces, hay una condición básica para que un conjunto de vectores sea una base de un espacio vectorial. y este se llama el teorema de la dimensión, de dimensión. Y dice que el conjunto de vectores V1 hasta Vn son una base. Entonces, vamos a poner que él es, esto define span. Entonces, estos corchetes quieren decir el alcance. El alcance de estos vectores es el espacio vectorial. Si la dimensión del espacio vectorial es N, porque tenemos N vectores, y todos estos vectores son linearmente independientes. Entonces, ¿qué quiere decir linearmente independientes? Linearmente independientes quiere decir que, esto es una definición, independencia linear, o linear, voy a llamarlo así, independencia linear, que quiere decir que, si escribimos la ecuación, la ecuación 0 es igual a la suma de algunos coeficientes multiplicados por los vectores, por un conjunto de vectores, esto es 0 si y solo si alfa 1 es igual a alfa 2 es igual a alfa N es igual a 0. Esto quiere decir que el conjunto de vectores V1 hasta Vn son linearmente independientes. Esta es la definición. Bien. Entonces, esto ha sido un repaso muy rápido de que es un espacio vectorial. Entonces, aquí, la mayoría de estudiantes de ángel de la línea especialmente los ingenieros se están tirando de los pelos porque no tienen ni idea de para qué sirve esto. A los matemáticos esto realmente no nos preocupa. El hecho de no saber para qué sirve algo. Porque eso es la razón por la cual estudiamos matemáticas no es por las aplicaciones. Por eso a los ingenieros les molesta mucho. Entonces, el siguiente paso de aquí era la transformación linear. ¿Qué es una transformación linear? Una transformación linear es una especie de función que voy a llamar T que va de un espacio vectorial V1 a otro espacio vectorial V2 y esa transformación tiene linearidad. Eso quiere decir que para todos los vectores en un V1 la transformación de T de alfa V voy a poner aquí V1, V2 V1 más beta V2 esta transformación para empezar obviamente vive en V2 en el espacio vectorial V2 y esta transformación es igual a alfa T V1 más beta T V2 esta es una transformación linear estas son las continuas de transformación linear que tiene que tener la linearidad y tiene que pertenecer al siguiente espacio obviamente por la definición entonces un ejemplo de transformaciones lineares si estamos viviendo en R2 tenemos solo una serie de transformaciones lineares posibles que son agrandamiento es decir si no tienes un vector te lo agranda entonces vamos a ver linear luego tienes otra transformación linear que es rotación del vector y luego tienes otra que es en inglés se llama shear que es que si tienes si tienes tu cuadrado unitario después de la transformación esto te queda así vale entonces estas son las transformaciones lineares posibles en R2 pero aquí ya obviamente los matemáticos esto lo generalizamos a cualquier espacio vectorial y cualquier transformación linear que no te puedas imaginar entonces esto es otra cosa que seguramente los ingenieros estén tirando de los pelos porque no tienen ni idea de para qué sirve bien pues el punto de álgebra linear uno de los mayores puntos de álgebra linear es el hecho de que esta transformación se tiene una representación como una matriz es decir primero para representar una transformación linear como una matriz necesitamos encontrar una base del espacio vectorial y una vez tenemos esa base podemos denotar la matriz de la transformación T con respecto a nuestra base esto es una matriz ahora y ahora con la matriz puedes hacer cálculos y puedes aplicar esta transformación linear a un vector y entonces te va del otro vector porque con esto no podemos hacer nada esto es abstracto pero esto ya no es abstracto con esto podemos calcular cosas entonces la pregunta es ¿cómo definimos una matriz de una transformación linear? bueno pues aquí tenemos que hacer un poco de pensamiento y después de una vez entiendes muy bien el concepto de transformación linear y el concepto de la base de un espacio vectorial pues te das cuenta de que ya que cada vector en un espacio vectorial está determinado únicamente por las bases del espacio vectorial esto implica que una transformación linear en un espacio vectorial viene dada únicamente por cómo la transformación se aplica a las bases ¿de acuerdo? ¿por qué? fijaos antes hemos dicho que antes hemos dicho que cualquier vector en V1 donde V1 las bases de V1 son las siguientes vamos a decir que las bases vamos a llamarlos E1 hasta EN estas son las bases de V entonces hemos dicho que cualquier vector en V1 se puede representar como la suma de escalares que pertenecen a un campo multiplicado por cada multiplicado por un vector base donde hemos dicho alfa I pertenece al campo base del espacio vectorial entonces ¿qué sucede si aplicamos una transformación lineal a un vector V? esto es lo mismo que aplicar la transformación lineal a la suma de los coeficientes por los vectores base pero por la linearidad de la transformación que hemos explicado antes esto no es más que la suma de los coeficientes porque los podemos sacar multiplicado por la transformación de los vectores base entonces como podéis ver la transformación de cualquier vector depende fundamentalmente de la transformación aplicada a los vectores bases perfecto y una vez hemos dicho esto estamos listos para definir qué es la idea de una matriz porque cuando normalmente nos explican la idea de una matriz no nos dicen la motivación de la idea de la matriz y mucho menos no nos dicen por qué la multiplicación de la matriz es la que es cuando te ponen una matriz cuando te ponen una matriz te dicen tienes que multiplicar este por este y 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 no te dicen por qué es así pero vamos a ver por qué es así entonces hemos definido todo esto y ahora tenemos tenemos una idea y queremos queremos realizar esta idea y es cómo podemos expresar nuestra transformación cómo podemos expresar nuestra transformación como una matriz como la multiplicación de una matriz con respecto a unas bases por el vector v bueno pues primero de todo vamos a tener que expresar el vector v en función de las bases entonces aquí podemos observar que siempre por narices podemos tener una una biyección entre cualquier espacio vectorial y fn que es el campo base es un vector de n entradas un vector de columna normal y corriente de n entradas podemos hacer una biyección ¿por qué? porque aquí hemos dicho que v es la suma de los vectores base multiplicado por un escalar pues entonces podemos aplicar podemos escribir esta suma simplemente como un vector de coordenadas alfa 1 alfa 2 alfa n ¿veis? hemos hecho una biyección que va de cualquier espacio vectorial a fn y esto es muy útil porque nos va a permitir definir la multiplicación de una matriz sin tener que lidiar con lo que era espacio vectorial abstracto ya que podemos hacer una biyección a fn que es una especie vectorial que todo el mundo conoce entonces ¿cómo vamos a hacer esto? bueno pues hemos dicho que hemos dicho que tv era alfa 1 era la transformación de alfa 1 e1 más alfa n e n y esto hemos dicho que era alfa 1 tf1 más alfa n t e n bien entonces ahora vamos a hacer una definición vamos a definir que la matriz t con respecto a b vamos a definirla como una matriz cuyas columnas sean las transformaciones de los vectores base vamos a definir vamos a definir la matriz de esta forma y ahora vamos a observar que si definimos la matriz de esta forma la multiplicación la forma de la multiplicación que conocemos sigue a partir de esto dejadme elaborado nosotros queremos queremos que la transformación de la multiplicación de la matriz tb por el vector alfa 1 alfa 2 alfa n es la matriz t t e1 t e2 t e n aplicada al vector alfa 1 alfa 2 alfa n y hemos dicho que queremos que esto sea igual a esto sea igual a esto sea igual a esto entonces ya hemos obtenido una igualdad que creo que voy a ponerla de otro color que tenemos que este resultado es igual a esta multiplicación ¿está? es lo mismo hemos llegado a esta conclusión y aquí podéis ver que de aquí sale la norma de la multiplicación de la matriz normal y corriente que es t1 por alfa 1 más t2 por alfa 2 que lo que va aquí hasta tn por alfa n y de aquí sale la multiplicación de la matriz que conocemos todos vale pues ahora he hecho una explicación rigurosa y muy rápida sobre un año entero de algebra lineal bueno un año entero no pero bueno entonces ahora que ya he explicado todo que costó puedo pasar a la aplicación y es la aplicación si os acordáis desde el principio la aplicación es eh de integrar o diferenciar usando matrices entonces para aquí vamos a hacer una observación y todo esto es de polinomios he dicho otras funciones no polinomios entonces vamos a observar esto ¿qué son los polinomios? los polinomios no son más que la suma de un coeficiente por x a la y esto es un polinomio entonces esto pues decimos que pertenece ¿vale? si los coeficientes son reales o no no tienen por qué ser reales aquí vamos simplemente decir que los coeficientes pertenecen a un campo pues esto lo denotamos así esto se denota así este es el conjunto de los polinomios de variable x sobre un campo f y esto fijaos por dónde es un espacio vectorial ¿por qué? bueno pues esto lo podéis demostrar vosotros mismos como un ejercicio pero es prácticamente obvio que si tú sumas si tú multiplicas un polinomio por una constante tienes otro polinomio lo multiplicas por otra constante y lo sumas fíjate por dónde tienes otro polinomio multiplicado por otra constante y es precisamente lo que es la definición básicamente de un espacio vectorial entonces ahora tenemos y aquí bueno si decimos que i va de 0 a n es decir tenemos que la máxima la máxima el máximo grado del polinomio es n podemos decir aquí f n de x pues nos fijamos ¿qué es una derivada? una derivada simplemente no es una operación y en los polinomios recuerda cómo es la derivada de un polinomio si derivas a por x a la n te va a quedar n por a por x a la n menos 1 entonces aquí podéis observar que la derivada es una transformación que va de f n de x a f n menos 1 de x o la derivada es una transformación lineal y la integral cuando tú integras a por x a la n ¿qué te queda? te queda a entre n más 1 multiplicado por x elevado a la n más 1 entonces la integral te va de f n de x a f n más 1 de x que son los espadios vectoriales vale entonces para hacer este vídeo más corto porque va a ser muy largo como todos mis vídeos vamos a ignorar la integral porque es lo mismo y vamos a hacer solo la derivada entonces vamos a recordar o sea tú tienes un esto es un vector ¿no? esto es un vector de un polinomio si tú aplicas la derivada a este vector ¿qué te queda? aplicas la derivada a esto pero vas la derivada a su otra transformación lineal ¿no? ¿por qué? pues si tú tienes d de x a x a la n más b x a la n-1 ¿esto qué es? esto es a x n-1 n más n-1 b x n-2 pero esto es lo mismo que a por la derivada de x a la n más b por la derivada de x a la n-1 la derivada es una transformación lineal entonces aquí la derivada va a ser alfa y multiplicado alfa y y luego aquí podemos meterlo dentro oye perdón la derivada es una transformación lineal así que podemos aplicar esta identidad entonces ahora simplemente tenemos que preguntarnos lo siguiente y es ¿todo esto para qué era? ¿todo esto era para crear crear una manera de hacer derivadas de polinomios con matrices y entonces ¿qué pasa? hemos hecho que la derivada es una transformación lineal entonces como lo que he explicado antes esto implica que existe una matriz de con respecto a unas bases tal cual que esta matriz aplicada a un vector dentro de este vectorial no es deriva de ese vector entonces ahora tenemos que encontrar una base para este espacio vectorial pero eso no es un problema porque está claro que la base de este espacio vectorial es simplemente el conjunto de x x al cuadrado x a la n y 1 esta es una base de este espacio vectorial es muy fácil y entonces por lo que he dicho antes podemos hacer una biyección entre fn y cualquier espacio vectorial por lo tanto podemos expresar esto como el vector vamos a poner el 1 al principio 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 y así ¿no? hasta el último que sea todo 0 y un 1 final ¿se ve? sí se ve aquí entonces simplemente recordad nosotros definíamos esta matriz como la matriz de la transformación en este caso la derivada de los vectores bases entonces simplemente tenemos que aplicar tenemos que aplicar la derivada a todos los vectores bases y que son precisamente estos de aquí con nuestra dirección bien ¿cuál es la derivada del primer vector base? que es este la derivada de 1 que es 0 entonces esto lo podemos aplicar así 0 0 0 ¿cuál es la derivada de x? que representa este vector de aquí ¿cuál es la derivada de x? es 1 entonces la derivada de la segunda columna es 1 0 0 ¿cuál es la derivada de x al cuadrado? es 2 por x y recordad x al cuadrado es el tercer vector base entonces la tercera columna va a ser 0 2 0 0 ¿vale? esta es la columna del 1 esta es la columna de la x y aquí tenemos 2x después de aplicar la formación y así pues aquí habrá un 3 y aquí habrá un 4 hasta que tengas aquí una n y ya estaría aquí habrá un 3 y esto por qué pues por aquí tenías x a la n vale entonces esta es la columna del 1 la columna de la x hasta la columna de la x elevada a la n menos 1 y aquí hay aquí hay n o sea aquí hay n columnas y aquí hay n menos 1 filas 0 1 2 3 no aquí hay n precisamente también hay n no vale aquí podemos hacer n más 1 x a la n menos 1 y aquí tenemos x a la n y aplicamos una última así una última fila que sea todo de ceros ¿por qué? a ver porque ahora todo tiene sentido ya que cuando tú apliques la derivada a x a la n te va a quedar n por x a la n menos 1 entonces va a quedar una n en la fila de x menos 1 y un 0 en la fila de x a la n y esta es nuestra matriz esa es la matriz de la derivada entonces vamos a hacer un ejemplo para que veáis que lo que he hecho es cierto vamos a hacer ahora simplemente para hacerlo sencillo tomar como nuestro espacio vectorial los polinomios reales de de 3 de grado 3 ¿vale? es decir que cualquier vector cualquier vector que en este espacio vectorial va a tener la forma a a la x al cubo más b a la x al cuadrado más cx más b entonces esto hemos hecho que lo podemos expresar como este vector b c b a entonces si aplicamos esta derivada de manera normal sin la matriz nos va a quedar a ver puedo hacerlo por aquí si aplicamos esta derivada nos va a quedar 3 a x al cuadrado más b perdón más 2b x más c y esto va a tener un vector ¿vale? c 2b 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 3 a 0 vale pues vamos a ver si obtenemos lo mismo aplicando nuestra matriz 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 3 0 0 0 0 aplicando esta matriz nos queda 0 por d más 1 por c 0 por d más 0 por c más 2 por b 0 por d más 0 por c más 0 por b por más 3 por a y luego todo 0 es por esto que a 0 mira fijaos nos ha dado el mismo resultado haciendo la multiplicación que haciendo la derivada normal y corriente por tanto hemos descubierto una matriz que hace derivadas de polinomios entonces ¿por qué esto hay interés ante todo esto? pues por los ordenadores los ordenadores son unas máquinas que están hechas especialmente para lidiar súper bien con operaciones lineales es decir los ordenadores suman y multiplican genial se les da perfecto entonces en particular un ordenador también está muy bien hecho para manejar matrices se les da perfecto pero hacer derivadas en cambio como que podemos expresar una derivada como una matriz le podemos decir a un ordenador ¿vale? tú a un ordenador le puedes dar un polinomio le puedes dar un polinomio que sea un vector de los números complejos con 100 variables o con 100 variables no, pero de grado 100 y el ordenador te va a poder derivar este polinomio si le aplicas la matriz de la derivada con las bases te va a dar la derivada del vector y te lo va a hacer esto en 0,0001 segundos que tú tardarías una eternidad y esta es la magia del ejemplo que he puesto hoy bueno pues esto era simplemente una excusa para explicarle a los ingenieros y a la gente que les preocupa el hecho de aprender cosas que no tienen mucho uso que la gebra de la realidad realmente tiene tiene mucho uso de verdad y aquí tienes un ejemplo y también puedes hacerlo un poco las integrales bueno pues hasta aquí el vídeo de hoy ha sido muy tocho y hemos explicado un montón de cosas desde cero pero a mí me parece muy interesante espero que a ti también te haya parecido interesante compártelo y dale al like y hasta la próxima un montón de cosas un montón de cosas que te haya parecido que te haya parecido Gracias.